Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recuperación en Infinix Note 12. Por lo primero tenemos que apagar nuestro dispositivo, sujetamos el botón de encendido. Ahora sujetamos el botón de apagar. Esperamos ahora 10-15 segundos hasta que totalmente se apague nuestro dispositivo. Cuando ya está apagado, pues entonces tenemos que sujetar el botón de encendido y de subir volumen al mismo momento. Y cuando aparezca el logotipo Infinix, pues entonces soltamos el botón de encendido y seguimos presionando el botón de subir volumen. A ver, presionamos el botón de encendido y de subir volumen. Ahora quitamos el dedo del botón de encendido. Y así ya como estamos, bueno, en esta opción para entrar en el modo recovery solamente presionamos el botón de encendido y de subir volumen al mismo momento. A ver, y así ya como ya hemos entrado en el modo recovery para manejar, aquí tenemos los botones de subir y de bajar volumen. Y para seleccionar su elección tenemos el botón de encendido. Y bueno, aquí tenemos que ir a primera opción a reboot system now y pulsamos el botón de encendido. Y esperamos hasta que se remifie nuestro dispositivo. Y bueno, y así ya como hemos entrado y salido de este modo. Muchísimas por ver este vídeo. Dejad un like en el comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!